¿Llega una señora que cuando estabas tú en TV Azteca y un niño le cortó el pelo como tú? ¿Es tu hijo? No, ¿soy el único güey de ojos azules en todo México? No, pues no. ¡Ah! A ver, bueno, no la embarazaste, pero sí tuviste intimidad con esa mujer. No, fíjate que no. Fíjate que no. ¿No la tenías secuestrada? Sí, la tuve secuestrada seis meses y iba a mi casa cada 15 días a ver a mi familia y la dejaba en las mazmorras amarrada. Y traje a mi hija, estuvo conmigo mi hija dos semanas y con mi mamá, y en ese inter la tuve en las mazmorras amarrada. Yo a ti te mandé una bitácora. ¿De dónde salió esta señora entonces? Mario Sebastián, era la novia de Mario Sebastián. Y él la llevó a programas de Azteca hasta que llegaron a mi revista consentida. Así de fácil. ¿Por qué? Porque a mí me habían mandado un mensaje por Facebook para extorsionarme, para pedirme dinero. Entonces, ahí están las cosas. Oye, a ver, Héctor. Te mandé una bitácora. Así de fácil. Así está la fregada eso. Y tú quedaste en entrevistarla y nunca lo hiciste. Pues creo que no me quiere dar la entrevista porque cree que somos amigos. No, aún así, aún así, yo estoy dando pruebas y no me han creído. Y aún... Te fue a hacer un escándalo al teatro, ¿verdad? Me fue a hacer un escándalo. Todo ha trabajado por la misma revista. Entonces, yo he probado muchas cosas, he dicho, todavía en el programa, nos fuimos de gira a Guanajuato una semana, que fue en junio. ¿Dónde están los seis meses? Que estuvo encerrada y yo nunca me aparté a un lado. Es que si tú te pones a ver la entrevista, deberían de contratarla para... Como guionista. Para guionista, porque, puta, como escribe, dices, y la imaginación que tiene. Si tú te pones a ver todo lo que dice, todo lo que dice, tiene incongruencia, mucha incongruencia, muchas mentiras.